Sinaloa, José Jaime Montesalas, diputado federal electo y próximo delegado federal de programas sociales en Sinaloa, ha sostenido una serie de reuniones con empresarios sinaloenses, así como con representantes y líderes de los diferentes sectores productivos en el Estado. Lee también, René Juárez coordinará a diputados del PRI en la Cámara Valle a fin de escuchar las propuestas y opiniones externadas de los diversos organismos, José Jaime Montes, está recogiendo inquietudes y planteamientos para impulsar en Sinaloa el proyecto del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador. De esta serie de reuniones que iniciaron hace meses con organismos del sector social, Montesalas habrá de determinar su agenda político-económica y de desarrollo para Sinaloa a través de una reingeniería del gasto público y social. Lee también, Busca Morena recortar 4.000 millones de pesos a Congreso El también representante de López Obrador en Sinaloa y sus homólogos tendrán este fin semana diversas reuniones con Gabriel García, coordinador general de los 32 delegados federales en los estados. En esta nota, Sinaloa José Jaime Montesalas AMLO diputado federal electo empresarios.